Mientras la inmensa mayoría de los cubanos de su generación que creyeron que el futuro pertenecía por entero al socialismo, ni siquiera pueden montarse en un yate, un hijo de Fidel Castro, Antonio Castro Soto del Valle, es premiado en La Habana como ganador del torneo internacional de pesca Ernest Hemingway. La prensa cubana no mencionó su nombre al informar que el equipo de la isla había ganado el primer puesto de la competencia después de cuatro jornadas de pesca. Dijo solamente que el bote Santi se había adelantado a las demás tripulaciones. El segundo y el tercer puesto, por cierto, correspondieron a dos yates estadounidenses. Castro Soto del Valle, que es el actual vicepresidente de la Federación Internacional de Béisbol, capturó un dorado de más de 40 libras. Pescadores de la isla, consultados por Cubanet, lamentaron no poder competir en el torneo. Según uno de ellos, aunque ahora nadie puede echarle la culpa al embargo ni a la falta de petróleo de las 22 embarcaciones que salieron a pescar estos cuatro días, solo una era cubana. Ese es el primer gran tema aquí en el programa de esta noche, aquí en Afondo. Hemos invitado para hablar de varios temas de Cuba, pero vamos a comenzar con este, a Luis Domínguez. Él es director del blog Cuba al descubierto. Y también le damos las buenas noches a Amado Gil. Amado Gil es periodista de radio y televisión Martí. Estamos hablando del hijo preferido, predilecto de Fidel Castro, el hombre fuerte además del béisbol cubano, playboy, lo hemos visto en innumerables fotografías, sumando puros tabacos. Además de esto, un pescador consumado. ¿Cómo se le ha vendido al pueblo cubano esta victoria? Bueno, él aparece de vez en cuando, no especifican que es el hijo de Fidel, y sí, él aparece en todos estos eventos, ya sea en el béisbol, ya sea en el campeonato de golf de Varadero que ganó el año pasado, y ahora es el rey de la pesca. El rey de la pesca. Nos has traído toda una serie de imágenes instantáneas que me gustaría que nos explicaras un poco de qué se tratan. A ver si las podemos poner ahí para ustedes y tú nos vas explicando, Luis, exactamente. Perfecto. Este es el roster, este es el scoreboard donde muestra que ellos ganaron. Estos son los tres hermanos que participan ahí. Ahí es, a la mano izquierda, ven a Antonio Castro recibiendo los galardones y los premios que le dan. Ahí él fue parte de la tripulación, que eran cinco. Estaban los hermanos Fonseca, que eran tres, y él era otro más el timonel. Aquí está recibiendo todos los regalos y premios que conlleva ser un ganador del torneo de pesca Ernest Hemingway. Por cierto, para poner esto en perspectiva, Hemingway lo ganó en los tres primeros, 53, 54 y 55, lo había ganado. Él gana Castro con la tripulación Santi, segundo y tercer lugar son para embarcaciones estadounidenses. Después hay españolas de otros países. La única cubana era esta que estaba participando. Exacto. Y hay algo interesante. Costaba dinero inscribirse para esto. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 450 CUC por embarcación con tres tripulantes. Y de ahí en adelante, 100 CUC por cada uno de los tripulantes. O sea, que esta tripulación pagó un total de 650 CUC. ¿Quién los pagó? ¿Cómo llegó ahí? Pero el dueño... Ahí tenemos la imagen del hijo predilecto de Fidel Castro, pues hablando, como decíamos, el playboy de la familia. ¿Cómo se le vendió al pueblo? ¿Qué se le dijo al residente de Apia? Y ahí lo vemos con el congrabano, con el tabaco que mencionaba anteriormente, sonriente. ¿Cómo se le vendió al ciudadano de Apia, al cubano, que sufre tantas necesidades? ¿Quién era quien había ganado? Se habla de la embarcación, no de él. Exacto. Su nombre no aparece. Aparece en fotos que yo tengo, que me mandan, para enseñársela al mundo. Y que el mundo entero aprenda lo que está pasando en Cuba. Porque tarde o temprano, esto se va a saber, y lo único que los cubanos de Cuba tienen que saber es que siempre sale la información. Siempre se sabe quién es quién y quién es el que hace las cosas en Cuba. Lo que, claro, al pueblo cubano se le esconde todas estas informaciones. Claro. Tenemos otro tema relacionado también con Cuba. Se acerca el viernes 20, es el juicio contra el rapero contestatario, el crítico. Y que eso que está pasando, las autoridades con perros amaestrados, pastores alemanes, han tomado literalmente las calles. Vamos a escuchar un poco, pues, del crítico, específicamente para ustedes. Y después vamos un poco a poner en perspectiva qué es lo que está pasando y qué fue lo que hizo el crítico. El penalti es de enseñanza, vayameses robaremos, comeremos esperanza. Bailemos que alguien se cansa, como casi sin remedio. De cada caño desfilan de infarcos para el cementerio. Lo cierto es que nada es serio, hay que darle tiempo al tiempo. Derrumbe mi sentidumbre, costumbre, se van perdiendo. Si tú no consigues corriendo, lucha, que la causa es justa. Vayamos que ande el artista y a esta altura, ¿quién te asusta? Amado Gil, periodista de radio y televisión Martí. El viernes, el viernes 20, comienza ese proceso y las autoridades literalmente están tomando las calles. Pero hay que poner, primero que todo, el crítico, ¿por qué va a juicio? Por esto, por esto que acaban de ver, por este lenguaje, por esta forma de criticar precisamente al gobierno. Hay varias cosas que hay que poner en contexto. El juicio del crítico que se va a hacer en Bayamo no está aislado. Esto no es un juicio aislado. Esto es una semana que desafortunadamente ha sido una semana donde muchísimos miembros de la oposición dentro de Cuba, sobre todo en la región oriental del país, en Santiago de Cuba, Palmarito de Cauto, Palma Soriano, en toda la zona de Santiago de Cuba, están yendo a juicio. Los están llevando a juicios. Por ejemplo, hay más de 30 miembros de la Unión Nacional Patriótica de Cuba que están en prisión en este momento esperando juicio. Hay otros que están multados ya con la amenaza de ser encarcelados y llevados a juicios. Hoy, por ejemplo, llevaron a Amado Verdez y a Díaz. Esto es un opositor de la Unpacu que llevaba más de un año, casi un año, en prisión y ya lo llevan a juicio. O sea, muchos opositores que llevan ya meses dentro de la prisión están siendo llevados a juicios. El crítico es parte de esta nueva modalidad del gobierno cubano que acostumbraba a detener a los opositores, mantenerlos en prisión y después quizás con el tiempo soltarlos. No. La nueva modalidad, y llamo la atención en esto porque creo que es importantísimo lo que está pasando y muchas veces en los medios locales no se está al tanto. Es cierto, se está llevando a juicio a un gran número de opositores dentro de Cuba. Una nueva modalidad del gobierno cubano es interesante, pero está pasando. ¿Cómo ponemos en perspectiva, contrastamos? Vamos a ponerlo de esa forma, esas imágenes que acabamos de ver del hijo de Fidel Castro, un cubano. Lo vemos juega golf, fuma puros, el hombre fuerte del béisbol cubano gana ese torneo de pesca, con este, con el crítico y otros muchos. Bueno, esto es parte de lo que está pasando de la sociedad cubana en este momento, la sociedad esta que ha creado el gobierno cubano. Tú decías, ¿cómo le vende el gobierno cubano esto a la población? Simple y llanamente no se lo vende. Esto es algo que no está a la venta para la prensa cubana y para la información dentro de Cuba. Estas son cosas que no salen por el noticiero. Y si sale por el noticiero es que una embarcación cubana pescó el pez aguja más largo que hay, a lo mejor lo tenían guardado ahí en la costa y se lo sacaron en ese momento. Sí, lo maquillan, lo maquillan de otra forma. Cualquier cosa. Y entonces, pero no hablan que uno de los tripulantes del Santi que ganó es el hijo de Fidel Castro. O sea, no le venden esta información. De la misma manera, tampoco le venden de una manera directa lo que está haciendo la oposición dentro de Cuba al pueblo. Simple y llanamente, como siempre hacen, los ponen como agentes del imperialismo, pagados por los Estados Unidos, pagados por la mafia de Miami, y eso es lo que le tratan de vender a la población. O sea, ¿cómo contrastarlo? Es lo que ha pasado en Cuba durante hace mucho tiempo. O sea, palos para el que pide libertad, para el que pide democracia, y lujos para la familia de la nomenclatura. Luis, ¿a qué se dedica específicamente el hijo de Fidel? Él es un doctor ortopédico en el Hospital Frank País, pero él viaja el mundo entero. Yo tengo fotos que le envié, no sé si lo usaron, con Maradona, perdón, Messi, con muchos jugadores de la selección argentina, y viaja a todos los lugares. Estuvo en Toronto, Canadá, no sé mucho, en México. No sé cómo se mantiene, no sé cómo puede obtener las divisas para él viajar, aunque eso sería bueno que él lo explicara, ¿no? Sería una buena explicación. Hay dos temas más, amado. El tema de la masacre de Baracoa, y también, lamentablemente, ha fallecido la madre de Alan P. Grosso. Esos temas rápidamente, quiero que me dé estos puntos de vista. El régimen dice, fue lo que dijo en un principio, que era un intento de salida. Ahora se está cambiando la versión, se está diciendo que, Café Fuerte específicamente, voy a citar el medio, dice que fue premeditado. Bueno, precisamente, voy a decir y agregar algo más a lo que tú acabas de decir rápidamente del gobierno cubano. El gobierno cubano en un principio dijo, esto ha sido intento de salida ilegal del país, atención, con la ayuda del exterior. Fue la primera nota del Ministerio del Interior en la prensa oficial cubana, con la ayuda del exterior. 24 horas después, nosotros en Radio Martí, una activista de esta zona, de la zona norte, occidental de Cuba, de la zona de Baracoa, de Artemisa, pues esta muchacha habla con nosotros y nos dice, he estado investigando lo que ha estado pasando. Aquí no hay ningún intento de salida con la ayuda del exterior. Aquí, simple y llanamente, esta gente han sido víctimas de una mafia, han sido víctimas de gente que han tratado de tumbarlos, como se dice en buen cubano, han tratado de robar a esta gente y los masacraron, los mataron. O sea, estamos hablando de una actividad delincuente, de una actividad violenta, un problema grande para el gobierno cubano, lo que está pasando dentro de Cuba. Es una sociedad violenta que no hay forma de pararlo y por eso es que el gobierno cubano entonces saca una segunda nota en Granma, donde ya no habla la ayuda del exterior, ya omite esta primera parte que sí puso, parece que se fueron con la mala, no pudieron demostrarlo, y entonces, ¿qué hacen? En Granma publican las cartas, supuestas cartas de los lectores, donde todos pedían reactivar la pena de muerte. O sea, se van al extremo, no pueden resolver la situación, no hay una sociedad, una sociedad civil que pueda resolver los problemas de violencia, se van al extremo. ¿Cuál es el extremo? Pene de muerte, radical. Eso es lo que ha pasado con esta situación de Baracoa, pero es una delincuencia interna, a todo parece indicar, que es una mafia interna que se está dedicando a estos tumbes, a estas cosas. Yo hablaba anteriormente, desafortunadamente, de la muerte de la madre de Alan Pegros, 92 años, muera de cáncer de pulmón, Evelyn Gross. El gobierno cubano, el régimen de La Habana, dice que lo lamenta profundamente. Inclusive, Alan Pegros le había enviado una carta a Raúl Castro, en 2012, pidiéndole como último, que quería volver a ver a su madre. No pudo ser. Quiero que me des tu punto de vista sobre ese tema. Irónicamente, si trasladamos esto acá, a Estados Unidos, el famoso espía, en un momento determinado, cuando un familiar enfermó, sí se le dio, el hermano, correcto, se le dio la oportunidad de poder viajar a Cuba. René González. René González. Estaba todavía bajo la... o sea, estaba preso, literalmente, no dentro de la prisión, ya había sido, pero tenía que cumplir una prisión domiciliaria, el hermano enferma, y entonces se le da un permiso para que vaya a Cuba. Claro, en el caso de René González, regresa. Regresa. Regresa, ¿por qué? No regresa porque quiso regresar. Regresa porque el gobierno lo manda a regresar. Sin duda. Porque entonces pone en peligro a los otros cuatro que quedaban presos aquí para futuras acciones, por parte del gobierno de Estados Unidos. El régimen le dijo, tienes que regresar. Ahora, si el gobierno cubano lamentara tanto la muerte de Alan Gross, de la mamá de Alan Gross, entonces, ¿por qué no lo dejó venir? ¿Por qué ahora no tiene una acción y le dice, señor, váyase libre a ver, por lo menos a participar en los funerales de su mamá? ¿Por qué no lo hace? Ojalá que lo haga. Ojalá. Yo apuesto a que lo haga para resolver el problema de Alan Pigross. Tengo dudas que lo pueda hacer. Tengo dudas porque Alan Pigross es otra carta de juego para el gobierno cubano, no solamente esto. Les agradezco a los dos muchísimo que hayan estado aquí en el programa de esta noche.